En este video vamos a aprender cómo descargar Eclipse. Eclipse es un entorno de desarrollo igual que NetBeans que es fácil de usar una plataforma para crear proyectos en Java y en otros entornos. A nivel web y a nivel de escritorio. Bastante potente y bastante necesario. No pesa nada, lo pesa como 500 MB como puedes ver y es libre, o sea es sin fines de lucros. Entonces escribimos Eclipse en la pantalla principal y buscamos Eclipse Foundation. O descargar Eclipse, también puedes escribir en Google. Simplemente le voy a descargar. En caso de que tú te dirijas a la página oficial directamente, tú te vas a descargar, ¿verdad? Eclipse Foundation, descarga. Vamos a darle aquí. De aquí mira que me voy a descargas y en descargas me salen las dos opciones. En esas opciones que me salen le voy a dar aquí, a descargar. Yo en mi caso lo tengo instalado ya porque lo había instalado antes, pero realmente es simple. Le voy a dar aquí, voy a seguir los pasos de descarga y la primera instalación para que vea cómo sería en ese caso. Voy a esperar a que se termine la descarga. No te preocupes por esto, que esto es para las empresas que quieran donar. Esto no es obligatorio. Le voy a dar a abrir, a la descarga que se hizo. Vamos a esperar a que la haga. Aquí está haciendo y me aparecen varias opciones. El que yo voy a necesitar es este, que dice Eclipse Either for Developers. Es el que vas a necesitar. Este ya para si va a trabajar con webs y otras opciones con C++, etc. Pero igual lo que trae NetBeam prácticamente. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y ahí está. Y ya yo tengo el JD descargado, que lo había descargado antes. Pero él igualmente, si tú no lo tienes, él te lo instala. Pero aquí, eso es lo bueno de Eclipse, que a diferencia de NetBeam, tú tienes que descargarlo. Eclipse normalmente te lo instala si tú no lo tienes y tú lo puedes utilizar exactamente. Y aquí tú tienes varias opciones para también, para descargar. Si no, lo que le da ahí, automáticamente descarga la versión que tú quieres. La instalación. A diferencia de NetBeam, tú tienes que descargarlo tú, que es en la página oficial de Oracle. Pero aquí no. Yo puedo elegir la 17, por ejemplo, la 21. Yo no la tengo instalada. Yo tengo la 17, que miro acá, porque la he instalado por NetBeam cuando la he instalado. Pero si yo quiero instalar la 21, y si quiero que se instale automáticamente, solamente le doy a instalar y sigo el proceso de la versión. Y yo la tengo instalada, esa versión, por lo tanto no tengo que instalarlo. Entonces tú le vas a instalar y vas a seguir los pasos de instalación. Eso es así de simple. Luego que se instale, ya. Ok, aquí me sale la opción. Esto que sale aquí es para decirme dónde se van a guardar todo mi proyecto. Eso normalmente tú lo puedes cambiar de ruta. Si no quieres que te salga más nunca, tú le das ahí y ya. Yo lo dejo ahí por si acaso, pero aquí me salen los... Bueno, no tengo recientas, bueno, sí tengo uno. A ver, bueno. Esa es una ruta distinta. Dame ahí, eso es lo de menos. No hay que preocuparse. Vamos a darle a Launch y vamos a esperar a que suba. Ahí subió. Y yo tengo un código acá porque yo ya lo he usado, por supuesto. Pero por ejemplo, cuando te sale, te va a salir una ventana similar a esta, vacía. Por ejemplo, si te sale así, tú cierra lo que te salga ahí. Y si no te sale nada, por ejemplo, todo tú lo encuentras aquí en Windows. También yo minimizaré esto un poco para que se vea. Aquí. Y por ejemplo, aquí en Windows, yo voy a buscar Show View. Aquí están todas las ventanas. Por ejemplo, el Project Explorer. Y aquí es donde me van a aparecer los proyectos que yo vaya creando. Déjame ver qué más. Bueno, eso es lo que yo necesito. Si yo creo que era un nuevo proyecto, simplemente me voy a New. New. Java Project, si es para Java, si es Maven, como en la anterior. Pero dame a la que es Java Project, primeramente. Vamos a empezar por ahí. Java Project, le voy a poner un nombre. Por ejemplo, prueba, C. Es el nombre que le pongo. Aquí yo puedo seleccionarlo las versiones. Como yo tengo en el script, así me aparece todas las versiones correspondientes. Desde la versión 8, que es la mínima que pudiera utilizar. Que se llama Java Standard Edition. O sea, todavía ahora contiene certificaciones de ella. O sea, que puede trabajar con ella. Y para aprender, es perfecta. No hay problema. Y para usarla. Incluso tú puedes crear proyecto en ella. Ya las otras versiones, que hay más versiones más adelante. Que sean más altas no significa que sean mejores. Que sean más altas significa que tienen cosas que la anterior no tiene. Simplemente. Por ejemplo, si tú vas a hacer algo y lo que tú vas a hacer, tú lo puedes hacer en la 12. Además, en la 8 tú lo puedes hacer todo. Pero si hay algo que tú estás haciendo, te estás dando un error y te dice, tú verifica que es la versión de Java. O que ese error te salió. Tú simplemente cambia la versión que lo puedes hacer en el tiempo de ejecución. Que es en el proyecto que te voy a mostrar como ahora. Por ejemplo, voy a elegir la 8. Por ahora. Y le voy a dar a Nets. Bueno, eso es Nets 2. Puedo darle a finalizar inmediatamente. Y aquí me tengo ya el proyecto. Dice, prueba C. Ya con la versión 8. Si quiero cambiar la versión, simplemente doy aquí. Clic derecho. Le voy a propiedades. Y mira aquí la opción. Donde yo puedo cambiar los entornos. Por ejemplo, voy a cambiar a la 12. Míralo ahí. Aquí si yo quiero instalar algo alternativo con los JRE, no lo necesito. O a cambiar el. Ir a mandar. O si estoy utilizando. Cambié el board space. La ruta. Y quiero mandarlo a la ruta en específica también. O sea, la que tengo ahí. La ruta del JRE. Pero de lo contrario. Con este JRE funciona. Aquí yo selecciono. Y le doy a aplicar. Mira ahí que me cambió la versión 12. Ahora ya tengo la versión 12. Si no tienes la versión 12. Por supuesto, recuerda que tienes que descargar esto desde la página de Oracle. El JRE para que tengas la versión actualizada y reciente. La que vas a necesitar. En el caso de crear un proyecto para empezar a trabajar. En este caso con Java. Directamente. Vamos a ir aquí. Projects. Y le voy a dar aquí. A Java Projects. Ya lo tengo aquí. A ver. Aquí. O aquí new. Y selecciono class. Class. Vamos a seleccionar class. Y en class. Voy a poner el nombre. Por ejemplo. Voy a poner aquí. Code. Code prueba. Prueba. Y voy a seleccionar esta opción. Esto solamente lo voy a seleccionar la primera vez. Porque voy a crear una clase que va a contener un main. Solamente por proyecto. Mira yo tengo ahí tres proyectos. Entonces por proyecto. Es importante que solamente tú hagas un solo main por proyecto. Tú no puedes tener en cada vez que crees una clase. Activarle esta opción. No. Esto es. Un main por proyecto. O sea. Este primer proyecto que estoy creando. Le voy a dar ahí al main. Y ya puedo. Darle. Dejarlo así. Como está público. Y selecciono esta primera opción. Pero es con este. Porque es la primera vez. Recuerda. Le voy a dar a finalizar. Y listo. Allí yo tengo mi entorno. Para empezar a trabajar. Si ya yo escribo aquí algo. Por ejemplo. De java. Este punto. Out. Punto. Print. Y pongo aquí un mensaje que diga. Hola mi código. Y presiono el botón de ejecutar. Aquí de correr. Esto me sale siempre. Esto quiere lo puede borrar. Yo siempre lo dejo por si acaso. Pero. Si tú le das ahí. Esto no te sale más nunca. Le voy a dar ahí. Vamos a ver. Aquí. No me salió. Vamos a ver. Quizás no cerré. Le voy a dar ok. Mira lo de allá sí. Salió aquí abajo. Cuando lo corré. Lo que pasa es que parece que lo quité fue. Pero aquí. Mira. Hola mi código. Le voy a cambiar algo. Para que vea que lo pone una G al final. Le voy a. Y le voy a dar ok. Mira ahí. Hola mi código G. Ahí aparece el código. Ya. Esta es la consola. Las opciones de consola. Las opciones de problemas. Que pudieran surgir. Si yo estoy trabajando. Y quiero limpiar la consola. Le doy aquí. Y se me limpia. Como puede ver. La consola. Lo vuelvo a correr. Míralo ahí. Y así sucesivamente. Aquí yo tengo todavía más opciones. Por ejemplo. Puedo crear una nueva consola. Si quiero crear otra. Por ejemplo. Pues. Para dos cosas distintas. Puedo cerrarla aquí. Se pueden cerrar. Aquí yo puedo verificar otra cosa. Pero esta cosa no la vamos a hacer. No la vamos a utilizar por ahora. Bueno. Espero que haya entendido sobre la instalación principal de Clipze. Que te funcione. Y puedas seguir esta ruta de videos que puedes ver aquí en mi canal. Muchas gracias. No olvides suscribirte. Pero me ayudas.